Los días 28 y 29 de agosto el gremio de docentes de Barranca Bermeja se unirán a un nuevo paro nacional por 48 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Esta manifestación tiene como objetivo tres aspectos importantes. Uno de ellos, el Magisterio exige la protección ante la serie de amenazas, hostigamientos y asesinatos contra líderes sociales y educadores ocurridas en lo que va corrido del año en el país. Hubo una junta nacional donde fueron todas las filiales de los diferentes departamentos y ahí la conclusión fue paro de 48 horas del Magisterio. Tres puntos importantes tiene este paro. El primer punto tiene que ver con el derecho a la vida. El segundo objetivo de este paro nacional es la lucha contra el sistema de salud. Según lo dicho por el sindicato, las entidades prestadoras del servicio médico asistencial no cumplen con medicamentos, cirugías de urgencias, dilación y tratamientos, lentitud para las citas y la poca cobertura en salud para los maestros y sus familias. Un segundo elemento es el derecho a la salud. Como ustedes saben, nosotros a nivel nacional hubo unas negociaciones y ahí quedaron registrados que iban a respetarse nuestros pliegos de peticiones. Pero hoy eso no se ha dado. Así mismo exigen el control y vigilancia del Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda y la FUDI previsora frente al funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Educadores. Y por último estamos hablando del FOMAT. Hoy el gobierno dice que el FOMAT está quebrado, pero nosotros decimos que el FOMAT lo hemos construido nosotros y es con la plata de nosotros. Entonces, si los maestros pagamos y tenemos ahí el dinero del FOMAT, no tiene por qué hoy haber un fondo quebrado. Y nos preocupa porque es que acabar con el FOMAT sería acabar con el régimen especial de salud del Magisterio también. El asesinato de Orlando Gómez, rector de un colegio en Cauca, impulsó una caravana que se realizará en el marco del paro de 48 horas que tendrá la participación de varios docentes de Barranca Bermeja.